Saludos amigos de Jai, arroba ajpolido0306, este humilde servidor, les trae un tema venezolano pero muy criollo, titulado La Puerca, popularizada en el quinteto contrapunto, así que espero les guste, y se ríen un poco por supuesto. Miran lo que me encontré por andar atachadito, miran lo que me encontré por andar atachadito, una guayaba madura, picante de un pajarito, una guayaba madura, picante de un pajarito. Esta era una vieja que tenía una puerca, bajo la cama la mantenía, esta era una vieja que tenía una puerca, bajo la cama la mantenía, cuando roncaba la vieja decía, Muchacha, cuando esa puerta me quiere quitar la vida, muchacha, cuando esa puerta me quiere quitar la vida, escucha algo más, escucha el ruido, chacurucucha, 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 chacurucucha. Mi vieja cuando está brava es una tigra, mi vieja cuando está brava es una tigra, se le cayeron los dientes, pero fue de colencia, se le cayeron los dientes, pero fue de colencia, Esta era una vieja que tenía una puerca, bajo la cama la mantenía, esta era una vieja que tenía una puerca, bajo la cama la mantenía, la puerca roncaba la vieja decía, Mucha chepa de esa puerta me quiere quitar la vida Mucha chepa de esa puerta me quiere quitar la vida Y yo le como hace mucho de ruquillo Las muchachas de mi pueblo no son bonitas ni feas Pero son como la mula si no regula patea Pero no es como la mula si no regula patea Pero era una vieja que tenía una puerta bajo la cama la mantení Porque romcaba la vieja de su tía Mucha chepa de esa puerta me quiere quitar la vida Mucha chepa de esa puerta me quiere quitar la vida Escúchale como hace mucho el ruquillo Chacurucucha 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 Gracias